El tema de Mandillú fue observado especialmente cuando estuvimos en las tratativas que llevaron cerca de un año hasta que terminamos de ponernos de acuerdo con la gente de AFA en cuáles eran los objetivos que se perseguían. Te decía que lo de Mandillú ya había sido observado desde el inicio de las gestiones porque Mandillú en la temporada anterior estaba realmente excedido del cupo sobre el cual estábamos trabajando. De manera que este año parecería, daría la impresión como que Mandillú de a poco se está adaptando a la situación. Hemos coincidido en tener una consideración especial hasta que Mandillú al final, seguramente de esta temporada que se inicia, digamos allá por julio del año próximo, esté integrado a las mismas obligaciones que tienen el resto de las instituciones. Es bueno destacarlo esto porque era justamente el club Mandillú el que excedía, como te decía recién, los límites. Y bueno, se ha considerado especialmente, Mandillú se comprometió, como te decía recién, a que en el transcurso de la próxima temporada se iba a adaptar a la circunstancia.